Mi gente, seguimos reaccionando y ustedes me pidieron esta reacción de Juan Luis Guerra. Vamos a ver cómo se escucha. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. ¡Vamos allá! Hola, Billy Rubina. Esta canción es genial. Yo soy Juan Luis Guerra. ¡Epa! ¡Nos ponemos de pie, Perú! ¡Vámonos! Voy en medio de una fiebre el otro día ¡Wow! Por causa de tu amor cristiana No puedo creerlo, señores. Se parece bastante. Me gusta. Empezamos súper bien. ¿Por qué para la enfermería? Si yo te enseguro hay cama Solamente le falta la altura a este Juan Luis Guerra y estamos bien. Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Bálvaro Bálvaro Me encanta, señores. Creo que tiene la voz bastante parecida Espectacular se oye, señores Al ver mi corazón como la tía Yo iría a un concierto de este brother No sé qué ustedes opinan de eso, pero el tipo se escucha genial Solo tu beso y da mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Saben que Juan Luis Guerra en su voz tiene algo muy particular Y es la voz nasal Además se le ha quitado a Juan Luis Guerra Y eso le da un toque a su voz Con esa forma de cantar nasal Pero se escucha genial El mejor artista latino Según muchos artistas famosos Como Ricky Martin Como Chayanne Dicen que Juan Luis Guerra Es el mejor artista latino Que de hecho, por si usted no lo sabía Juan Luis Guerra Le escribió varias canciones A Luis Miguel Así como lo esté escuchando Por si no lo sabía A ese gran cantante Luis Miguel Juan Luis Guerra Le escribió, señores Es increíble Por ahí vemos la cara de Ricardo Morán Un jurado muy serio Siempre con la carita así Como que observando bien al artista Ese jurado siempre me da risa De verdad definitivamente El brother captó todo lo bueno De Juan Luis Guerra Como dije al principio Solamente le falta Como un poquito de tamaño Porque ustedes saben Que Juan Luis Guerra Mide dos metros Por ahí Es bastante alto Y nada mi gente Pero después el chico Está súper bien No es fácil No es fácil imitar a Juan Luis Guerra Señores Lo está haciendo súper bien Orgulloso De ese artista De mi país Dominicano Escuchen Ese ritmo tropical Ese ritmo Muy Muy llamativo Muy gozoso Muy duro el brother Me gustaría saber Si este participante Es de Perú O de qué país Déjamelo ahí en los comentarios Para saberlo Y si quieres otra reacción de él Con mucho gusto Por lo que estoy viendo El jurado Está Con la miradita Como quien dice Lo está haciendo súper bien Veo la caracterización Del brother Lo veo genial Señores O sea De verdad El tipo Del 1 al 10 Para mí es un 10 Epa señores Muy duro Bueno señores Del 1 al 10 Como dije Le doy 10 Espectacular Creo que hizo Un excelente Trabajo Señores Pero esa es mi opinión Déjame la tuya En los comentarios Estamos súper activos Déjame Qué otra reacción Te gustaría ver De yo soy Y con gusto La apunto En el cuaderno De las reacciones Así que Ya tú chaves Dejen su like Suscríbanse